hola amigos de youtube bueno en esta ocasión vamos a aprender a hacer el hard reset de un J320 U351 como pueden ver voy a enseñarles un método alternativo un poco más rápido observen el modelo es un poco más rápido a otro que les explique en un anterior vídeo y decidí hacerlo en un vídeo aparte para no para que no sea confuso vamos a presionar la tecla bajar volumen y power unos segundos unos 4 o 5 segundos soltamos y nos aparecerá este menú en este menú bajamos con la tecla bajar volumen donde dice clear mms y seleccionamos con la tecla táctil del centro esperamos a que se haga formateo los datos en esta parte si el equipo tiene mucha información suele demorarse hasta cinco minutos así que no se desesperen si se les llega a demorar más de lo habitual apenas termina el proceso el equipo se reinicia automáticamente recuerden tener la batería con buena carga antes de hacer este proceso número 5 eso vamos a ver para que sea sí 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 Bueno ya va a terminar Muy bien Bueno aquí seleccionamos el idioma Y eso amigos ya el equipo quedo completamente restaurado como vino de fábrica Espero este video les haya sido de utilidad Nos vemos en una próxima ocasión